28 de febrero va a quedar en la historia del club JJ Moreno, porque en la tarde de hoy se va a estar inaugurando oficialmente su cancha de césped sintético. Después de trabajar tanto tiempo para tener el terreno propio de césped, lo ve posible en el día de hoy. Con ayuda del gobierno provincial se pudo llegar a cumplir este sueño y en la tarde de hoy se va a estar inaugurando. Juan José Moreno, el responsable, el fundador de la institución, esto decía. Un sueño de mucho tiempo y bueno, hay que tener paciencia, hay que seguir trabajando y con el tiempo todas las cosas que uno piensa llegar a hacer con trabajo y educación siempre llegan. El tiempo es largo pero el fruto lo empiezan a ver los jugadores, la gente, los chicos, porque realmente en la zona yo siempre digo tener una cancha de césped sintético es fundamental, fundamental para el trabajo, fundamental, le da una categoría mucho mejor al juego, el trabajo en la semana, la motivación del jugador, no es la misma entrar en un campo de tierra que en un césped o en un sintético. Año tras año se fue creciendo y ese crecimiento te motiva a ponerle más ganas todavía. Pero bueno, es lo que le gusta, es lo que me gusta, es lo que sentí toda mi vida y hoy ver el club como está realmente es una alegría enorme. Y tener todo esto, lo podés soñar, pero que se pueda cumplir siempre te queda lejos, pero nunca pensé que el club iba a ser lo que soy. Y bueno, la ayuda que siempre del gobierno o de la intendencia, que siempre colaboran con cosas que a los clubes lo hace falta, sin la ayuda de ellos un club hoy no puede tener una cancha de estas, es imposible, es imposible, si no está la ayuda del gobierno es muy difícil llegar. Por eso nosotros agradecidos al gobierno por todo esto.